El gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, reiteró su compromiso con las personas de la tercera edad durante la firma del convenio entre el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y se estableció los mecanismos para implementación de políticas y programas que promuevan la integración de este sector de la población. Reconoció que en Oaxaca, como en todo el país, se encuentra inmerso en un proceso de evolución demográfica que en los últimos 10 años han producido un incremento del 40% en las personas de 60 años y más, al pasar de 290.000 adultos mayores en el año 2000 a 406.000 de acuerdo con el Censo de Población del año 2010. Con este propósito, el día de hoy, el gobierno de Oaxaca y Lina Pan formalizamos un importante convenio de colaboración que sin lugar a dudas nos permitirá ampliar y fortalecer los esfuerzos gubernamentales en favor del bienestar de nuestros adultos mayores. Se trata de un relevante instrumento de coordinación que hará posible la convergencia de trabajo y recursos para mejorar la condición de vida de ustedes y ampliar las oportunidades de desarrollo de cada una de ustedes y ustedes. Este convenio nos permitirá establecer mecanismos para la implementación de políticas y programas que promuevan la integración de nuestros adultos mayores en todos los ámbitos de interacción social y productiva en un plano de igualdad. En este acto estuvo presente la directora general del INAPAM, Caraceli Escalante Jasso, y donde se dijo que la suma de esfuerzos de la Federación y el Gobierno del Estado permitirán beneficiar a la gente que más lo necesita con el objetivo de elevar sus niveles de bienestar. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.